Eh, complaciando al vecinito, porque si no lo complaco ahora, ahí viene de nuevo con sus nervios nerviosos, muchachos. Ese vecinito no es fácil. No cerramos, deja tu nervio. Y dice... Bueno, rica. Para verlo, rica, tica, despierta, me escucha. Yo llegué a la dirección que tú me dices, con tu nombre como lo que preguntaba. Y de cuenta si te saqué y ya lo tocaba, que no le damos jamón desesperado. Yo llegué a la dirección que tú me dices, con tu nombre como lo que preguntaba. Y de cuenta si te saqué y ya lo tocaba, que no le damos jamón desesperado. ¡Uh! ¡Venga, venga! ¡Arriba de este! ¡Voy a los mayantes! ¡Hermano! Yo llegué a tu puerta, la canterada. Yo llegué a tu puerta, la canterada. Tu hermano no me abrindas, era un pedadaba. Tu hermano no me abrindas, era un pedadaba. Pero me venía, pero me la daba. Pero me venía, pero me la daba. ¡Voy a los mayantes! ¡Voy a los mayantes! ¡Voy a los mayantes! ¡Ay, machulana! ¡La chula! Pero bueno. ¡Voy a los mayantes! ¡Yo no eres rubia! Música ¡Bam! ¡Bam! ¡Ello nuevo! ¡Bam! 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 Pero no suenan los aplausos ¿Dónde está el ánimo para un marengasí, muchachos?